Lectura del libro del Eclesiástico Dichoso el marido de una mujer buena, se doblarán los años de su vida. La mujer hacendosa es la alegría de su marido, y él vivirá su vida en paz. La mujer buena es un tesoro, lo encuentran los que temen al Señor. Sean ricos o pobres, estarán contentos y siempre vivirán con alegría. La mujer servicial alegra a su marido, la que es cuidadosa le causa bienestar. La mujer discreta es un don del Señor, y la bien educada no tiene precio. La mujer modesta duplica su encanto, y la que es dueña es y supera toda alabanza. Como el sol que brilla en el cielo del Señor, así es la mujer bella, en su casa bien arreglada. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo, y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naim, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó, y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y alababan a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea, y por todas las regiones vecinas.